Bueno, hablando de lateral izquierdo, si usted mira la tele así, a falta de lateral izquierdo ya agrega uno más. Con el pesetero de Cassini ahí, qué tipo que es infumable Cassini, no lo pudo ni ver a Cassini. Pero era el Milan usted cuando Cassini se voló en la Intercontinental. Cassini vende a la madre por plata. A la madre por plata. Bueno, gran hincha de River Cassini, ¿no? Sí. Gran hincha de River Cassini. Junto a Caña, los dos confesos hinchas de River, campeones del mundo con Boca también. Pero aparte Román, un tipo identificado con Boca, que se rodeó de gente de Boca, ¿cómo lleva a Cassini a la dirigencia de Boca? Un tipo que debe arreglar con los jugadores. Hay una mitad ahí, ¿no? Sí, notable, pero debe llamar. Mirá, ¿te interesa venir a Boca? Bueno, vamos 70-30, no seas peleador. Está hasta el portero de aquel equipo de Bianchi, ¿no? Está todo, está todo. Esa generación está toda. Claro. Lo venía escuchando bien y usted...